¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Porque así es juego! ¡Para que puedan jugar más! ¡Una! ¡Vamos! ¡Jueguen! ¡Porque ustedes eran 10 y ellos eran 9! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí es la primera! ¡Aquí es la primera! ¡Aquí es la primera! ¡Vamos! 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 ¡Ahora debería jugar la niña de sexto! ¡No se fueron topos!